Bienvenido a Benavista Quindío, con la empresa Quindío Ventunero Regálame su nombre completo por aquí Gustavo Gaviria Gustavo Gaviria Vamos a hacer el chequeo aquí de huele, que quede todo conectado De ahí cuello por favor Gustavo, de ahí se me quede todo Yo voy a hacer un poquito por favor Me ando con la una y la otra Ahora voy a hacer un poco Ahora voy a hacer un poco Así antes Así antes Perfecto Perfecto ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Listo? Perfecto Super ¿Qué tal el vuelo? ¿Le gustó o no? ¡Chao!